Caliente, esto se pone caliente, esto se pone caliente, esto se pone caliente, las noticias, caliente, el show business, caliente, lo que pasa, caliente, mira, con los artistas. ¡Bravo! Es que yo escucho esa canción y mi cuerpo se enciende, bienvenido a Se Pone Caliente, los Magalai, ¡ay, qué calor! Yo también te amo, mi amor. Sí, te amo, mira la gente como grita. Sí, ok. Tu grupo de fans. Y tenemos una coreografía que pronto se la vamos a hacer pública. ¡Ay, en serio! ¡Qué cariño! Claro, claro, tienes que ser así, ¿cómo estás? Ah, bueno, hoy vino nuestra querida Deciré que, por supuesto, hoy vamos a tener también impresiones gráficas de todo lo que está ocurriendo aquí. Bueno, comenzamos, Se Pone Caliente, señoras y señores, con noticias bien contundentes que tienen que ver con Chino Miranda. Como bien hemos sabido, hay un video por allí que a mí me ha llamado la atención. Cecilia, justamente fue una de las incautas. Claro que sí. Ella dijo, ahí está, en Miami, Chino, porque Chino está cantando aquí con un montón de gente que está en Miami. Cuéntame de tu video. Claro, este video se ha hecho viral a través de las redes sociales, como lo dijo Osma Garay, el protagonista es el Chino Miranda. De manera inmediata, cuando yo veo este video, que lo veo cantando con un grupo de amigos, uno de sus temas más populares. Vemos al Chino con un semblante bastante bonito, físicamente recuperado, con movimientos coordinados. Esto lo digo pese a la enfermedad que sabemos que padece. Dicho video alegró el corazón de todos sus fans. El video tiene ciertos detalles que te hacen pensar si de verdad es actual, si está en Venezuela, si está en Miami. Cuando yo vi el video, de manera inmediata, se lo envío a Osma y le digo, el Chino está en Miami. Pero yo quiero que ustedes analicen conmigo este video. Este fue el video. Vamos a ver. Hay un lugar tan especial donde yo contigo quisiera estar. Y ese lugar es que nosotros queremos saber el lugar exacto en donde se encuentra el Chino Miranda. Yo, analizando el video, veo que hay muchas personalidades que sé que están radicadas en Miami. Entonces, eso me hizo dudar de la actualidad del video. Bueno, justamente nosotros nos comunicamos con el abogado Horacio Morales León, que es el abogado de Chino Miranda, de la familia de Chino Miranda, el abogado de su familia. Y nos dio una versión, incluso una actualización de lo que está ocurriendo con este caso. Adelante, por favor, el sonido del abogado. Hola, Osmán, ¿cómo estás? Fíjate lo siguiente. No, negativo. Ese video se remonta a épocas anteriores, 2020 creo. Nada que ver. Estamos a punto de que opere un pronunciamiento en los venideros días por parte del tribunal, de la juez, en virtud que ya fueron evacuados nuestros testigos. Igualmente, la novia de Chino Miranda renunció al procedimiento de inhabilitación solicitada, al cual siempre dijimos no tenía además cualidad. Nosotros, sin embargo, pues seguimos allí con la solicitud de la señora Alcira Pérez, la mamá de Chino Miranda. Y efectivamente, ya fueron incluso evacuados los testigos nuestros por parte del tribunal. Falta pues detalles, nada más para que opere un pronunciamiento de parte del tribunal en relación a la inhabilitación solicitada por la señora Alcira. Ahí estábamos viendo las declaraciones de Horacio Morales, quien es el abogado de la familia del Chino Miranda. Ya sabemos que este video no es actual y creo que las páginas de farándula de las redes sociales que hicieron eco de este video deberían trabajar un poco más de responsabilidad. Porque muchísimas personas se alegraron y en realidad no sabíamos si esto era actual o no. Solamente buscan beneficiarse, tener más seguidores y comentarios. Nosotros siempre hemos querido llevar el caso del Chino Miranda con mucha responsabilidad porque al final nos preocupa, es su salud y queremos su pronta recuperación. Aparte de eso, eso era el comentario que se manejó mucho por las redes sociales porque la gente decía, ay, se nota mejor. Y justamente si estamos hablando que fue en principio de la pandemia, obviamente tenía una mejoría en el estado actual que está. Lo notorio de toda esta conversación que tuvimos con el abogado es que él anunció que su novia, Astrid Falcón, renunció a todo el proceso legal donde estaba exigiendo la inhabilitación de Chino y la tutela por parte de ella. ¿Qué pasó con el amor, con el matrimonio, con la responsabilidad? Incluso en las últimas entrevistas o la única entrevista que ella ha dado, ella asegura que se iba a ser responsable económicamente de los gastos del Chino. Mira, nosotros le vamos a dar seguimiento a este caso para que usted tenga la información real de toda esta historia, este cuento, esta película. Lo cierto es que la familia de Chino, la señora Alcira, sigue teniendo la tutela de Chino, sigue estando bajo la estricta vigilancia médica en el centro donde está recluido y esperemos que sí la pronta mejoría se logre ejecutar para Chino Miranda. Y así va a ser, pasamos a otro tema y está muy feliz, yo también estoy muy feliz porque es una mujer que admiro, que quiero muchísimo y ha llenado de orgullo a todos los venezolanos porque María Conchita Alonso está en Miami y tiene noticias increíbles, Omar. Así es, bueno, tengo una invitación para algo que se llama la subasta de muebles vintage, ahí la tenemos, se llama, bueno, ahí fue realmente todo lo que va a ocurrir, eso va a ser este sábado, donde vamos a tener a, bueno, venta de muebles vintage, artículos personales que formaron parte de la vida. ¡Qué bien! Y esto todo para la Fundación B Fauna de María Conchita Alonso. Ahora bien, tenemos, nosotros logramos entrevistar a María Conchita. Cuéntame. María Conchita, como siempre, es espectacular, bueno, la verdad que María Conchita es muy elocuente, muy suelta para hablar, realmente pasamos un momento muy agradable, comentó sobre el artista de Hollywood con el que guarda mayor recuerdo, un recuerdo muy interesante, muy bonito. Evocamos algunos momentos del recuerdo también de toda la trayectoria, recordemos que María Conchita no solamente fue en Miss Venezuela, también estuvo en, fue ámbar, en un momento que se lanzó para la música disco, luego María Conchita, luego vino a Hollywood, bueno, dijo el teatro. Demasiadas cosas, María Conchita, de verdad, incluso me gustó que nos confesó que no tiene relación de pareja, pero que quiere tener un novio, que tiene seis años sin novio. Y nunca es tarde para confiar en el amor, María Conchita, mis mejores energías para que ese novio llegue y llegue buen mozo. Bueno, pero resulta que dentro de lo que yo le conversé a ella, yo le hice una pregunta sobre el movimiento hispano, sobre los latinos que vienen creciendo, y le hice especialmente una pregunta sobre Bad Bunny. Vamos a ver qué fue lo que dijo María Conchita. Y hablando de los latinos que han abierto la boca y han gritado, Bad Bunny es uno que grita mucho, y que generalmente en una de las entrevistas que tú también has dado, algunos comentarios dijiste que tú seguías a Dios, y haciendo alusión a que de repente Bad Bunny tenía otras creencias, no te gusta que él sea una figura, el latino top del momento, es diabólico para ti, ¿te parece? Sí, claro. Él mismo ha dicho que él es iluminati. Yo vi el video. Yo respeto a un buen artista. Para mí, él no lo es. ¿Qué querés que te diga? Tu opinión y se respeta. No, perdón. ¿El canta? Bueno, me sorprende. Bueno, digamos que ejecuta un género que en este momento es tendencia, y yo siento que a veces la tendencia también marca un camino, no podemos tampoco olvidar, obviar que la revista Time, que si es el número uno en Spotify, si tiene... ¿Sabes que todo está vendido? Ok, entonces seguramente, pero es también... Es que no es artista. No me importa la tendencia de este y el otro. Ok, pero artista no es. Dios mío, qué vergüenza. Diabólico y no es artista. Así cataloga María Conchita Alonso al ídolo de muchos, Vag Bunny. ¿Qué tal, Ojo Man? Bueno, así estuvo. Esto fue parte de lo que nos declaró María Conchita. En la próxima parte vamos a ver toda la entrevista completa en desarrollo con esta gran diva del espectáculo. Vamos a un corte comercial y ya venimos con más de Se Pone Caliente. Bumbi, Bumbi, Bumbi. No, mentira, ya venimos. Ya empezaron los chismes. Ay, perdón, es que no sé qué tiene mi carro. Tengo que hacerle los frenos. Llévalos a la ceiba. ¿Y si tengo que hacerle balanceo? En la ceiba te lo hacen. Ay, yo quiero hacerle mantenimiento. En la ceiba es la cosa. Ay, entonces me voy para la ceiba. En la ceiba ganas, en la ceiba ahorras. Cauchos, arrines y accesorios. En la ceiba Tiger Shop.